Música Es que quiero anerar la tunya verá Y es que te extraño, mi amor ¡Adiós! 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 El izquierdo es, el izquierdo es, el izquierdo es, el izquierdo es, sucia, herida. El izquierdo es, el izquierdo es, el izquierdo es, sucia, herida. El izquierdo es, el izquierdo es, el izquierdo es, sucia, herida.